No, caballero en un coro, se pase al lado mío, que me cae en el norte mío, me cae en un palaón, que me cae en mi corazón. Y el amor es fuerte, porque la verdad es sí, es el castillo de mi país. Y el amor es fuerte, porque la verdad es sí, es el castillo de mi país. Y el amor es fuerte, porque la verdad es sí, es el castillo de mi país. Y el amor es fuerte, porque la verdad es sí, es el castillo de mi país. El amor es fuerte, porque la verdad es sí, es el castillo de mi país. ¡Gracias! 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 Si es que ha sido mal de mis manos, hay que nos da donde te vayamos, olvidar donde te vayamos, aunque no te he cansado. Si es que ha sido mal de mis manos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!